Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends Después de, ¿cuánto tiempo? Creo que 4 o 5 días que no voy grabando ningún video Y hasta apenas que, bueno, ahora ya estoy en mi equipo original desde que, bueno En el equipo y mis amigos, compañeros que tengo mucho tiempo aquí con ellos en el juego Y pues nada, estoy aquí y pues... Prácticamente no voy a tener control de la cuenta porque la dejé encargada Decidí hacer esta guerra porque, porque bueno Como pueden ver tengo aquí a un rival muy interesante que tiene a Nemesis Será prácticamente una batalla contra Nemesis en Guerras de Alianzas O sea, Nemesis contra Nemesis Pues nada, yo dejé mi defensa chula Aquí está Y pues bueno Pues nada, a ver cómo nos va Que... Ya tenía rato que no tenía... Bueno, ya tenía rato que no estaba en ninguna guerra Y pues nada Y pues ya estamos aquí Y pues bueno chicos, va a ser un video que lo voy a... A relatar o... Bueno, como se diga Voy a hablar muy poco Y pues nada Les dejaré al final el resultado Cómo quedó la guerra Espero poder hacer las guerras, las batallas seguidas Porque con cuestiones del trabajo y todas esas cosas pues... Ya saben, no me va a dar tiempo Y tal vez hasta haga batallas con equipos secundarios Y pues ya Bueno chicos, espero que les guste este video Que pues ya pasó mucho tiempo que no he grabado Y por cierto Eh... Le mando un saludo a... Y pues tuve que hacer un pequeño corte ahí Y por cierto, le mando un saludo a Maxi Que bueno... Hace ayer... Hace ayer... Hace unos días Él me estuvo acosando en los comentarios Y pues nada Le mando un fuerte saludo a Maxi Y... Pues... Hay otra cosa que quiero decir Que felicidades a todos los que... Eh... Afortunadamente pudieron conseguir algunos dips Que a mí me fue muy mal Me fue fatal Y pues ya chicos Realmente... Me da gusto que hayan obtenido Vips Que pues son monster que... Había dicho Nemesis Ah, ya ni recuerdo que dije Bueno, pero me da gusto que hayan obtenido a Vips Vips prácticamente gratuitos Que bueno... Ya no son la sexta maravilla La octava maravilla del mundo Porque pues ya Los Nemesis vinieron a reemplazarlos Un VIP pues ya bajó de categoría Pero sigue siendo un monster muy bueno Aunque muchos dicen que ya no son tan buenos Pero pues yo lo veo como bueno Por su rasgo Y por algunos ataques que tienen O sea, nunca es fácil De tener a... A un VIP Entonces, bueno Pues veo que ya nos repasaron aquí Y vamos a darle Esperemos con suerte Correr con suerte Y ganar esta primera batalla Y bueno chicos Eso ha sido topo del video No, mentira Todavía no me voy a despedir Porque me falta grabar la última parte Bueno chicos Vamos a darle Y nos vemos al final de la guerra Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.